también con vivas con todas ellas ahorita tenemos no está el cuadro principal o uno de los cuartos se encuentra y habita grabando se lo llevaron desde el lunes están grabando para la televisa en la sienda de ahí como se llama también en regla estábamos allá y yo no sé quién ellos también estaban aquí hoy en el segundo bueno aquí hay personitas alumnos que nos han apoyado y te quieren dedicar unas palabras quien quiere empezar chicos yo bueno pues tú no te preocupes tú vives tu vida y no importa lo que tengas que pasar tú eres una chava súper linda y tú a tus 15 años estoy segura que la vas a pasar súper bien me habéis dicho de varias personas a ver yo le deseo un feliz cumpleaños para empezar con mi compañera es muy bonita no importa lo que pase tú vives este día como si fuera el único el último vívelo al máximo porque la vida se hizo para disfrutarla para ser feliz y entonces te deseo lo mejor del mundo y tú estés felices gracias gracias aplausos 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 aquí estamos con nuestra chiquita llena yo quiero felicitarla se está vallando todo y nos estamos levantando gracias 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 a ver pasa a los demás pasa a Laura está en altavoz estamos con Yangelina aquí le damos su cumpleaños vamos a darle un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo felicidad que Dios te bendiga y te queremos hacer un barco de ahí a hablar gracias ahí está también a ver tiene de este pama donde le dices también gracias ahí pásame a Eunicex a ver a ver aplausos están oyendo todos se da felicidad se la ponen con su madre porque nos gusta y nos gusta con un grupo y te amo gracias bueno por acá los esperamos jóvenes y pues una poca para ella nuevamente y a ver y A veces nosotros como personas en la vida Nos dejamos llevar por todas las cosas Y no nos ponemos a valorar lo que realmente importa Y olvidamos una de las misiones Quizá la más importante que tenemos todos aquí Y es ser feliz Creo que tener a Jacqueline aquí Es un gran ejemplo De que se puede continuar a pasear de todo Y créanme que es un gran ejemplo Porque vivir con una enfermedad toda una vida No es nada fácil Sin embargo, creo que se levanta cada día Y pone todo en ella Para dar todo en ella Y creo que así es como debe de ser Yo de verdad quiero felicitarte Y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos de corazón Espero y lo puedas disfrutar Y bueno, eso es todo lo que yo puedo decir Felicidades Una por una Bueno pues Como dice también mi compañera Es muy bonita Y a pesar de todo Nos enseñas que con una enfermedad así Todos podemos luchar Y no cualquier persona Puede vivir con esa enfermedad Y te felicito Y quiero que este día Lo recuerdes como El mejor de tu vida Porque esto nadie lo puede volver a pasar Gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Jacqueline Pues No es fácil salir adelante con esa enfermedad Pero sin embargo Tú estás luchando para ser feliz Y como dicen mis compañeras Es muy bonita Y te felicito Gracias Gracias Hacémosle el pastel Que le soplen Que le soplen Que le soplen Vamos a ver Ya le dieron su abrazo Ya a todos Ven su abrazo Ven su abrazo Ven su abrazo Ven su abrazo Ven su abrazo